Levanta, ey, ¿sabe qué? Capitán, estamos todos atentos, mito, levanta Capitán, levantate mi mano Capitán, levántate, por tu pueblo brasileño, precisa allí vosé Capitán, levántate, por tu pueblo brasileño, precisa allí vosé Tentaron silenciar con mentiras, tentaron silenciar con calumnia Tentaron tirar tu vida, de forma cobarde y suya Masoqueris no sabían, de su protección divina Y todo el pueblo brasileño, te ven corrando por tu vida Capitán, levántate, por tu pueblo brasileño, precisa allí vosé Capitán, levántate, por tu pueblo brasileño, precisa allí vosé O povo todo orando por ti Levanta, mito Mensaje para vosé, Capitán Dios habló, conté conmigo, me habló de usted, mi gran amigo Él dice para mí que el juego no acabó, que su gran división en la tierra apenas comenzó Capitán, levanta no cáncer, Dios está contigo siempre frente a avante Y el pueblo patriota necesita de usted, vamos a morar, vamos a vencer Capitán, levanta a usted, porque yo como brasileño necesito de usted Capitán, levanta a usted, porque yo como brasileño necesito de usted Ah, ah, tentaron silenciar con mentiras, tentaron silenciar con calumnia Tentaron tirar tu vida, de forma cobarde y suya Mas los que ellos no sabían, de su protección divina Y todo el pueblo brasileño te ven orando por tu vida Capitán, levanta a usted, porque yo como brasileño necesito de usted Un soldado que va a la luta, tiene miedo de morrer, un cobarde, un Bolsonaro presidente del 2018, un mando que nunca, levanta Mito, levanta Capitán, el pueblo necesita de ti.